Hola, buenos días, ¿cómo están? Habla tina, ¿verdad? De sabor criollo. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Bendecido sea. Dios me los guarde, ¿verdad? Y me los proteja. Aquí estamos, ¿verdad? Con otra receta. Yo espero que les guste, ¿verdad? Que sea del agrado de ustedes. Algo diferente. Algo que se va a hacer o que lo voy a hacer diferente a cómo se acostumbra a hacer. Porque hay muchas maneras y muchas formas de hacer. Este como a manera de un pastelón, pero no lleva huevo. De la otra forma como yo lo hago, lleva huevo. Este no lleva huevo. Entonces, mírenme por aquí. Lo voy a hacer de plátanos maduros. Plátanos maduros. Se hace también, se puede hacer de... De yaotía, de batata, de papa, de lo que ustedes sé. Lo que pasa es que hay que inventar, ¿verdad? Entonces, hoy me di a la tarea, ¿verdad? De hacerlo de plátano maduro. Mírenlo por aquí. Mírenlo. Para hacer este tipo de pastelón, tienen que ser maduros, pero no tan maduros. Lo que le llaman pintado. Entonces, usted los lava, ¿verdad? Lo pica por mitad y los pone a cocinar un par de minutitos. Un par de minutitos nada más con una pizca de sal. Que eso fue lo que yo hice. Entonces, después que se cocina, pues usted... Yo voy a usar esto para sal, ¿verdad? Para prepararlo. Y después que usted lo cocina, pues usted lo va a aplastar en un... En un cristal como este, ¿verdad? De poner al horno. Puede ser de aluminio también. Y le llamamos pastelón... De plátano maduro con carne molida. Entonces... Por aquí tengo la salsa, ¿verdad? Que le voy a poner. Por aquí tengo los plátanos ya cocidos. Y por aquí tengo la carne ya casi lista. Casi lista. Esta carne, ¿verdad? Es molida y es carne también de la buena. Ya tiene de todo. Para que le quede bueno este pastelón, usted tiene que... Que ponerle la carne, darle buen sabor a la carne. Cocinarla bien. Entonces, miren. No dejarla dura. En pelotitas, no. Sino... Eh... Poderle bajar esa... Cuando se ponen en pelotitas, pues que quede finita. Miren, como esta. Como esta. Entonces... Tienes que por lo menos ponerle a la carne de todo lo que encuentre. Para que tenga buen sabor. Porque si la carne no tiene buen sabor. Seguramente no le va a quedar bien el pastelón. Le pone de todo. Cebolla, ajo, sofrito. Eh... De todo. Póngale de todo. Como si usted estuviera guisando una carne o guisando un pollo. Entonces, por aquí yo la tengo ya casi lista. Póngale un poquito de aceite, no mucho. Y una pizca de sal. Miren la salsa por aquí. Le vamos a poner una poquita, ¿verdad? Para darle el color. Yo le puse... Un cucharón de esto. Pero si le hace falta más, pues se le pone más. Mírenlo por aquí. Y... Tampoco no me gusta que quede muy... Como... Con mucha salsa. Dos cucharones. Le puse. Ahora usted la deja hervir. Ya tiene sal. Ya tiene aceite. Tiene de todo. Y ya está cocida. Lo que le faltaba era la salsa. Póngale de todo para que le... Póngale pimienta. Un poquito de pimienta para que coja el sabor. Y déjele hervir un par de minutitos. Después que le ponga la salsa. Porque la salsa tiene que cocinarse. Entonces... Vamos a... Vamos a coger y vamos a poner un poquito de mantequilla al cristal. Porque si tiene que ponerle mantequilla para que no se le pegue cuando la ponga al horno. Por los alrededores también. La voy a hacer de un solo piso. Se puede hacer de dos. Pero yo la voy a hacer... De uno. Que quede bien con la mantequilla. Pásele por aquí. ¿Verdad? Por los alrededores. Para que también le quede mojadita y no quede reseta. Tenemos que inventarnosla en la cocina. ¿Verdad? Tenía unos platos. Unos plátanos que se iban a perder. Quise aprovecharlo. Porque en la cocina de tina. No se bota nada. Todo se aprovecha. Después que esté bueno. ¿Verdad? Mira como lo puse. Para que no se pegue. Mira lo por aquí. Engrasado de mantequilla. Cualquier mantequilla que tenga. Mira. Mira la carne. La carne. La vamos a apagar. ¿Verdad? Para que no quede tan seca. Ya la apague. Y aquí están dos plátanos. Vamos a ponerle la misma cuchara. No importa porque es para lo mismo. Míralo por aquí. Hay unos plátanos que están. Déjame coger un tenedor. ¿Verdad? Porque hay unos plátanos. Que están. Un poquito. Más. Más duritos. Pero que eso no importa. Mire. Así es que se hace. Puede también lo hacerlo con yautía. Con papas. Con batata. Mire. Con lo que sea. Déjame botarle un poquito el agua. Toma. Hoy le quiero cantar a la grandeza. Al Dios que hizo los cielos y la piedra. Al que murió en la cruz porque mi amor. Hoy quiero menaciar a la pureza. Que por gozo cambio mi tristeza. Y me lleno de dicha el corazón. Hoy le quiero adorar junto del alma. Mire. Me están mirando. Esto no sabe hacer. Las personas saben hacer esto. Esto es fácil. Y económico. O la novia que se enamorará. Y tiene cita en costura. Y el amor de mi vida. Se llama de suerte. Todo que se te viene. No suspiran por él. El amor de mi sueño. Se llama Jesús. El pie con mi peso. Eche y con miel. Yo nunca había sentido lo que siento. Sí, señor. Aleluya. Porque yo vivo. Y si usted tiene al lado una musiquita cristiana. Mire, mejor le va a quedar, de verdad. Y la va acomodando. Tiene que irla aplastando. Pero tiene que irla acomodando. Económica, sencilla. Que le quede bien, de verdad, bien aplastadita. Como esta es para poquitas personas, yo lo quise hacer pequeños. Pero, si es más personas, tiene que ponerle, obvio, más plátano, más carne, más de todo. Los hombres me pagaron con traición. Por eso es que yo no confío en el hombre. Porque me lastimaron y lloran. Y señor. Pero Jesús es fiel cuando hay traiciones. Porque yo soy fiel con mis acciones. Él siempre, siempre permanece bien. Y el amor de mi vida se llama Jesús. Todos mis sentimientos suspiran por él. Y el amor de mi vida se llama Jesús. Y el fiel un de fe. Con leche y con miel. Y mi vida Jesús es el primero. Es el contrario. Mi paz y mi piel. Él me ha dicho que no es que yo respeto. Y para el cielo. Y el amor de mi vida se llama Jesús. Todos mis sentimientos suspiran por él. Porque el amor de mi vida se llama Jesús. El fiel un de mis versos. Con leche y con miel. Aleluya. Todos mis sentimientos suspiran por él. Que mucho me gusta cantar a mí. Pero cantar, cantarle a Dios. No cantarle a todo el mundo. No cantarle al hombre. Porque a mí el hombre no me ha dado nada. El hombre a mí nada me ha dado. El mundo nada me ha dado. Problemas. El mundo lo que da es problema. Entonces después, ¿verdad? Usted coge un cucharón así. Y la va acomodando. Dándole ese feeling. Ahí por la esquinita. Que le quede parejito. Que le quede parejito. Aleluya. El amor de mi vida se llama Jesús. Jesús. Miren. Miren. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Que le quede parejito. Miren. Señor, yo te alabo. Señor, yo te alabo. Miren la carne. Vamos a ponérsela. No me gusta la mucha carne molida, si no. Pero. Usted se fija que esto es fácil. Y el arroz y la habichuela, pues. Lo deja un poquito al lado. Sí, señor. Sí tiene, ¿verdad? Sí puede hacerlo. ¿Por qué? Tiene mucha carne. No me gusta mucho. Vamos a acomodarlo bien. Para que quede bien acomodadito. De Yautía queda sabroso. A Yautía lila. Oh. Sí, pía. Mire. A mi vida cautiva. Y el Espíritu Santo. Que es mi guía. Me sostiene. Y no me deja claudicar. Mírelo por aquí. Mírelo por aquí. Ahora le vamos a poner queso. Queso. Mozarela. Ya viene preparadito. Picadito. Vamos a abrir un poquito aquí. Y vamos a... A ponerle, por todo, llénelo completito, y lo va acomodando, como hizo con lo otro, pues, con el queso lo mismo, y después eso en el horno se derrite, señores, esto es fácil, esto es fácil, y económico, no es una cosa que hay que gastar tanto dinero, no, mire, porque cuando ese queso se derrita, vamos a ponerse todo, cuando ella se pase lista, a mi nombre yo feliz se pondré, forradito de queso. Yo me pongo reloj porque yo miro el tiempo, porque me lo pueden tumbar de allá, y entonces si es verdad, miren por aquí, ya tiene todo, lo que falta es, ponerle un aluminio por encima, ponerle, ponerlo al horno, primeramente en 250 grados, y después subir un poquitito, como a 300 o 350, para terminarlo, pero, todavía no lo voy a poner al horno, ¿verdad?, lo voy a poner un poquito más después, entonces yo lo voy a dejar hasta aquí, ¿verdad?, después la segunda parte, pues yo vuelvo con ustedes, un poquito más tarde, Dios me lo bendiga a todos, y nos vemos pronto, nos vemos ya mismo, bye.